Hola, soy Rocio Medina, integrante del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife. Bienvenidos una vez más a nuestro programa educativo de nutrición. Durante este módulo, comenzaremos a hablar de los nutrientes. Y tiene sentido empezar con el llamado primer nutriente, la proteína. La proteína se conoce como el primer nutriente porque ningún otro tiene la diversidad de roles para la vida y la salud como lo tiene la proteína. La importancia de la proteína en el crecimiento y reparación de músculos, huesos, piel, tendones y otros tejidos ha sido comprobada a lo largo del tiempo. Además, envía señales al cerebro para ayudar a controlar el hambre. Durante las tres lecciones siguientes, usted aprenderá los fundamentos de la nutrición que ofrece la proteína. ¿Qué es? ¿Cómo obtenerla? ¿Cuánto necesitamos? Y finalmente, ¿Cómo pasar de la teoría a la práctica? Comencemos con su definición y cómo se relaciona con nutrición celular. Bienvenidos de nuevo al programa educativo de nutrición de Herbalife. En esta lección, hablaremos de la proteína. Empecemos. Todos los órganos de su cuerpo están compuestos de células. Para ser eficaz, la nutrición debe llegar a todas las células del cuerpo. La nutrición celular ofrece a sus células toda la nutrición diaria que necesitan. Cuando pensamos en salud y nutrición, pocos pensamos en las células. Pero las células son la fuente de suministro de energía del cuerpo. Son las que lo mantienen funcionando y con salud óptima. La nutrición celular significa que el cuerpo se nutre al nivel más básico, alimentando a las células las unidades de vida más pequeñas en el cuerpo. Esto permite que las células crezcan, se reparen y lleven a cabo sus funciones con la mayor eficiencia posible para que podamos lucir y sentirnos mejor, a la vez de prevenir y combatir enfermedades con mayor facilidad. ¿Qué es proteína? La proteína es uno de los alimentos nutritivos importantes en nuestra comida. Le provee al cuerpo energía, pero también se usa en el crecimiento y desarrollo de los músculos y los órganos. Se considera que la proteína es el alimento nutritivo más importante en el mantenimiento de la vida. La importancia de la proteína ha sido reconocida desde la época de los antiguos griegos. ¿Sabía que la palabra proteína viene de la palabra griega per-dos? ¿Qué significa, primero? Esto se basa en la idea de que las proteínas son el nutriente más importante y fundamental para la vida. Y de hecho, ahora sabemos que la proteína es esencial para la vida humana. La proteína es absolutamente vital para la salud y el bienestar. Necesitamos proteína para Fortalecer y reparar los tejidos del cuerpo. Producir enzimas, hormonas y otras sustancias. Apoyar el sistema inmunológico. Producir energía y resistencia. Los músculos y los órganos consisten de proteína. Cuando usted hace ejercicio, el esfuerzo causa daño al tejido muscular de su cuerpo. Usted necesita proteína para reparar y fortalecer el músculo dañado por el ejercicio. El entrenamiento de resistencia, como el levantamiento de pesas y ejercicios de resistencia, como los aeróbicos, requieren que usted consuma la cantidad adecuada de proteína para su cuerpo. Las enzimas son proteínas que sirven muchas funciones. Cuando sucede una reacción química en el cuerpo, las enzimas ayudan para acelerarla. Las enzimas también ayudan al cuerpo a digerir los alimentos. Las enzimas intestinales en el estómago descomponen las moléculas grandes, convirtiéndolas en moléculas más pequeñas para que puedan ser absorbidas por la sangre y transportadas como nutrientes por todo el cuerpo. Las enzimas son muy importantes para la salud. Por ejemplo, las personas que carecen de la enzima lactasa no pueden digerir la leche. Las hormonas son proteínas especiales en el cuerpo que actúan como mensajeros químicos y ayudan en numerosas funciones en todo el cuerpo. Usted necesita suficientes proteínas en la dieta para fabricar estas importantes enzimas y hormonas. Las hormonas son proteínas especiales que funcionan como mensajeros en el cuerpo. Las células utilizan las hormonas para comunicarse, ya que son señales químicas que envían mensajes de una célula a otra por todo el cuerpo. Las hormonas pueden afectar el ánimo, los niveles de energía y el apetito. De hecho, las hormonas especiales del hambre pueden aumentar o disminuir su apetito. Cuando consume la cantidad adecuada de proteínas en sus alimentos, usted envía un mensaje al cerebro para decirle que ya está lleno y satisfecho. La proteína también lo ayuda a mantenerse alerta. Debido a esto, algunas personas se sienten un poco somnolientas entre comidas cuando no han consumido suficiente proteína en sus alimentos. Por eso es importante obtener suficiente proteína en su dieta para mantener un nivel de energía alto. La proteína también apoya a las células del sistema inmunológico y este sistema nos protege de infecciones. ¿Sabía que el cuerpo humano no puede sobrevivir si el nivel de proteína baja más del 50%? Es importante preservar la proteína corporal asegurándose que consume lo suficiente en su dieta. Todas las proteínas están compuestas de pequeñas unidades llamadas aminoácidos. Estos aminoácidos están unidos entre sí para formar todas las diferentes proteínas que consumimos. Algunos aminoácidos están denominados como esenciales, porque el cuerpo no puede fabricarlos. Otros aminoácidos son denominados como no esenciales, porque el cuerpo puede fabricarlos a partir de los aminoácidos esenciales. Cuando pensamos en alimentos ricos en proteínas, por lo general pensamos en alimentos como la carne, pescado, pollo, huevos y leche. Pero también hay proteínas en muchos alimentos vegetales, como los frijoles y granos. Incluso existen pequeñas cantidades de proteína en las verduras. Existen dos fuentes de proteína, de origen animal y de origen vegetal. Echemos un vistazo. Las proteínas de origen animal incluyen carnes de res, puerco, pollo y pescado. Los productos de origen animal, como los huevos, leche y productos lácteos, también tienen altos niveles de proteína. Las proteínas de origen animal son conocidas como proteínas completas, porque contienen todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede fabricar. Pero algunas también son altas en grasa. Así que elija cortes magros de carne y trate de comer sobre todo la carne de pechuga de pollo y pavo. Las proteínas de origen vegetal se pueden encontrar en los granos, las nueces, los guisantes y los productos de soya, como el tofu. A diferencia de las proteínas de origen animal, la mayoría de las proteínas de origen vegetal carecen de algunos aminoácidos. Por eso, a menos que consuman proteína de soya o combinen diferentes granos y cereales, los vegetarianos no tendrán todos los aminoácidos que necesitan en su dieta. Dado que la mayoría de las proteínas vegetales no contienen todos los aminoácidos que necesitamos, con la excepción de la soya, los vegetarianos aprenden a combinar sus proteínas vegetales de manera que pueden obtener todos los aminoácidos esenciales. Por ejemplo, los cereales, como el arroz, trigo o maíz, carecen un aminoácido esencial en particular. Al mismo tiempo, las legumbres, como los garbanzos, frijoles pintos o negros, carecen de otro aminoácido esencial. El aminoácido que los cereales carecen está presente en los frijoles y el aminoácido que los frijoles carecen está presente en los cereales. Mediante la combinación de frijoles con cereales, un vegetariano puede obtener todos los aminoácidos esenciales en sus alimentos. Algunos ejemplos típicos de comida vegetariana serían un plato de sopa de lentejas con una rebanada de pan integral o frijoles negros con tortillas de maíz. La proteína de soya es fácil de digerir y como tiene todos los aminoácidos esenciales, es una proteína completa. Contrario a otras fuentes de proteína de alta calidad, la proteína de soya es baja en grasa saturada y colesterol, por lo que es una fuente excelente de proteína. ¿Sabía usted qué? La proteína de soya es una de las mejores fuentes de proteínas en la dieta para las personas que son vegetarianos, ya que es la única proteína completa en el reino vegetal. La soya contiene todos los aminoácidos esenciales, los que el cuerpo no puede producir por sí mismo. Los vegetarianos deben tener precaución al seleccionar una combinación de cereales y granos que proporcionan los aminoácidos esenciales, ya que pueden obtener proteínas de buena calidad consumiendo proteína de soya o combinando dos proteínas incompletas de tal manera que forman una proteína completa. Por ejemplo, los frijoles y los granos son fuentes de proteínas incompletas, pero los aminoácidos que faltan en los frijoles se encuentran en los granos, y los aminoácidos que faltan en los granos se encuentran en los frijoles. De esta manera, cuando consume frijoles y granos al mismo tiempo, estos forman una proteína completa. Una comida de arroz y frijoles o una sopa de lentejas con una rebanada de pan integral proporcionan una proteína completa. Las necesidades varían de persona a persona, según su peso y su masa muscular. Como no todos saben cuánto músculo tienen, existen pautas generales. Punto 5 a 1 gramo de proteína por libra de peso por día. Los hombres adultos necesitan entre 100 a 200 gramos al día si pesan 200 libras. Las mujeres adultas necesitan 50 a 100 gramos por día si pesan 100 libras. ¿Cuántos gramos de proteína necesita usted? Repasemos lo que hemos aprendido sobre la proteína. La proteína es importante para mantener saludables las funciones del cuerpo. Existen dos fuentes de proteína, de origen animal y de origen vegetal. Se necesitan distintas cantidades de proteína, dependiendo del peso y la masa del cuerpo. La vida humana no se sostiene sin proteína. Bien hecho. Ha culminado otra lección en el programa educativo de nutrición de Herbalife. En la próxima lección hablaremos de los aminoácidos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!